Se siente bonito, ha sido un torneo duro y fue lindo salir campeón con mi escuela. Bueno, ¿qué tal los partidos? ¿Cuál fue para vos el partido más complicado? El de Barça-Piqué y el de Invitus. Bueno, ahora prepararse para lo que se viene, otros torneos a nivel internacional. También el apoyo, ¿cómo es que te dirija tu papá y el apoyo de toda tu familia? Ha sido bonito que me vengan acá, con brosas, con manda y abrazos. Fue muy lindo el campeonato, habían muchos iguales muy duros y teníamos suerte, tenemos suerte porque salimos campeones. Bueno, ¿cuál fue para vos el partido más complicado que jugaste? La final. ¿La final? Sí, la final. Bueno, comentanos tu experiencia, ¿cómo es jugar con otros niños de otros países? Jugar con otros países se siente débil, como nosotros no podíamos jugar al mismo nivel que ellos, pero jugamos mejor que ellos y tenía cada equipo buenos arqueros. Bueno, comentando también el apoyo de tu familia es importante para poder haber llegado aquí. Sí, gracias a mi colegio, a la directora de esa Segovia, a la profesora Palmira Ticona y a mis familiares que son de Obraje, de la Victoria, siempre ellos me apoyaron y mi familia. Me siento feliz que hayamos ganado y agradezco a todos los padres de familia por el esfuerzo que hicieron para que nosotros podamos ir a este campeonato, que nos resultó muy bien, salimos campeones. Bueno, en algún partido hemos perdido, pero igual hemos seguido y es muy duro llegar a la final y ganamos. Ha sido un torneo duro, ¿no? Sí, muy duro, los equipos eran duros, venían de muchas partes, de Chile, de muchos lugares. Y bueno, muchas gracias a todos los padres de familia, les mando muchos saludos. Ahora, ¿prepararse al año para ir a Madrid, a España? Sí, a prepararse porque viene otro campeonato duro y deseo que nos vaya bien, que logremos salir campeones ahí en España y en Madrid.